Muy buenas tardes, una vez más nos encontramos aquí a través de el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Reformada de la ciudad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Nosotros en Ituzaingó, los hermanos allí, hay un grupo de hermanos reunidos en este momento en la localidad de Harlingham y estamos todos juntos para una vez más adorar a nuestro Dios, alabarle y poder también predicar la palabra. Una predicación expositiva. Hoy comenzamos con el Evangelio según Juan, así que estén atentos porque allí vamos a tener hoy el inicio. Juan capítulo 1, veremos hasta dónde nos deja llegar el Señor esta tarde. Y hoy ha sido un domingo maravilloso, hermosa tarde de domingo, hermoso día todo el domingo, un domingo de temperatura ideal. Y algunos lo hemos pasado en familia, otros, como el caso de los jóvenes allí, tuvieron su reunión también. Y ahora presentes aquí con todos nosotros. Cada domingo, a partir de la hora 19.30, usted nos podrá ver, o tú nos podrás ver, por la página de Facebook de la Iglesia Bautista Reformada, que es www.facebook.com.ibreformada.1689. Y también por nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingón. Para más información, pueden ingresar a www.bautistareformado.org, que es nuestro sitio web oficial. Y como siempre decimos, próximo domingo nos vemos aquí en este canal. Los hermanos están reunidos, están todos atentos, observando allí la pantalla. Y ya vamos a comenzar, no vamos a perder más tiempo. Somos una iglesia bautista, estamos en Ituzaingón. Nuestra confesión de fe es la confesión de fe de Londres de 1689. Por eso no somos igual a todas las iglesias bautistas, parecidos a muchas. Y tenemos algunas cuestiones muy particulares que identifican nuestra doctrina. Si usted quiere saber más al respecto, simplemente nos pregunta a través de los canales de comunicación. Por ejemplo, el chat de Facebook está habilitado para que nosotros podamos aquí también responder sus preguntas. Tratamos de que las reuniones no sean monótonas, sino que puedan también ser bastante interactivas. Ya los hermanos nos conocen y vamos a comenzar. La palabra se la voy a pasar a nuestro hermano Pedro, que él va a tener la lectura bíblica y la oración de inicio de esta tarde. Adelante, hermano Pedro. Buenas tardes, pastores, y a todos aquí presentes. Vamos a hacer una oración para entrar en las Santas Escrituras. Bendito Padre, le damos a ti las gracias por tu gracia y por tu soberana voluntad de estar reunidos en esta tarde, como cada domingo y como cada día, Señor, por tu voluntad de estar. Para alabarte y glorificarte, poner tu santo nombre sobre todo. Esta tarde, Señor, tú nos guíes mediante tu santo espíritu, con tu palabra, para entrar en la alabanza y también adorarte, Señor, con los cánticos espirituales. Gracias a ti te damos, Señor, que sea todo por tu santa voluntad. Y a nosotros, le damos tu fuerza, le damos tu voluntad para estar firmes, santo fieles, en palabra y en oración. Bendito Señor, el Pueblo de todos nosotros. Acompáñame. Alabamos tu nombre, por aquel que nos justificó, que nos vio una segunda vida, vida eterna en abundante. Nuestro Señor Jesucristo, al sea la cruz y la honra por los siglos y los siglos. Amén. Amén. Ah, iba a leer un versículo, perdón. Romanos 14, del 1 al 10. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que hace de comer todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que come, al que no come, y el que no come, no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para tu propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacer de estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual es todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprezas a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Amén. Gracias, hermano Pedro. Leer la palabra de Dios, y qué oportuno este texto que se comparte hoy, cuando estamos llegando a, en este mes de diciembre, no a tantas celebraciones, y tantas cuestiones que, bueno, ahora estamos en una semana que viene un feriado. Y lo interesante que podemos rescatar de este texto es que lo que hagamos, todo lo que hagamos, los hijos de Dios, siempre tiene que ser para la gloria de Dios. Glorifica a Dios, aunque no sea la costumbre de todos, si glorifica a Dios, está bien. Si para mí glorifica a Dios, y de verdad glorifica a Dios, está bien. El tema es que si no glorifica a Dios, naturalmente deberíamos no practicarlo o no hacerlo. Recordemos que el Hijo de Dios no practica el pecado. Así dice el autor de la epístola de Juan, que es el mismo autor que hoy vamos a comenzar a leer su evangelio. El evangelio según Juan, que hoy comenzamos. Así que prestemos atención a esto, muy oportuno el texto bíblico que acabamos de leer. Le recordamos a todos que la Iglesia Bautista Reformada está en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. La ciudad de Ituzaingó, para quienes no conocen la provincia de Buenos Aires, está situada a 23 kilómetros de la capital federal, del estado principal de la sede de gobierno de la nación argentina. De allí estamos a 23 kilómetros. No sé traducirlo ahora de memoria en millas, pero calculo que deben ser unas 15 millas o algo así. Pero lo importante es que si usted está en la provincia de Buenos Aires, si usted está en la República Argentina, nos puede encontrar también a través de Facebook y a través de YouTube. todas las semanas ponemos nuestras reuniones a disposición. Vamos a ver, primero vamos a ver si alguien nos ha dejado algún mensaje. Todavía no, no hay mensajes. Así que vamos a comenzar con la alabanza y la adoración. Este espacio en donde nosotros le damos a Dios nuestra alabanza y nuestra adoración. Me imagino, porque me olvidé preguntarlo antes de la reunión, pero me imagino que los hermanos allí han preparado algo también al respecto. ¿Verdad? Así que vamos a empezar cantando el himno número uno, que es santo, 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 el himno número uno del himnario. Y cantamos dos o tres himnos y después la iglesia, los hermanos allí van a tener su participación también cantando y alabando a nuestro Señor. Sinceramente debo reconocer que me olvidé de preguntar cuáles eran las canciones que iban a cantar. Si se enciman, veremos. Cantamos entonces el himno número uno de nuestro himnario, santo, santo, santo. A ver, estamos? Ahí. 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 Santo, 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 santo. omnipotente siempre al labio mío flores se dará Santo, Santo, Santo te adoro reverente Dios en tres personas bendita Trinidad Santo, Santo, Santo en numeroso coro santos escogidos que adoran sin cesar de alegría venos y sus coronaciones oro rinden ante el trono y el cristalino mar Santo, Santo, Santo la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen su santa voluntad ante ti se postran dañada de tu nombre ante ti que has sido que eres y serás santo 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 por más que estés velado e imposible sea su gloria contemplar santo tú eres solo y sin nada y adorado sin nada y adorado perfecto pureza y caridad santo 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 la gloria de tu nombre que vemos en tus obras en cielo tierra y mar santo 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 que adora cada hombre y las en tres personas bendita trinidad amén santo eres tu señor como no alabarlo como no bendecir a este dios a nuestro padre dios himno número 5 a nuestro padre dios alzemos nuestra voz gloria a él gloria fue su amor de dios al hijo que murió y así nos redimió gloria a él a nuestro salvador que nos confeló gloria a él gloria su sangre derramó con ella nos lavó y el cielo nos abrió gloria a él al que el consolador celebre nuestra voz gloria a él con con celestial fulgor nos muestra el amor de cristo el señor gloria a él con gusto y amor cantemos con fangor al trino dios en la eternidad por la la trinidad por siempre le alabar al trino dios no 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 número 20 cuán grande Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en sus sueños mi corazón entona la canción con gran de ser con gran de ser mi corazón entona la canción con gran de ser con gran de ser al recorrer al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto el canto de las aves y el murmurar del claro manantial mi corazón entona la canción cuan gran cuan gran de ser cuan gran de ser mi corazón entona la canción cuan gran de ser cuan gran de ser cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al salvador envió aquel Jesús que por salvarme vino en una cruz sufrió por mi murió mi corazón entona la canción cuan gran de ser cuan gran de ser mi corazón entona la canción cuan gran de ser con gran de ser cuando el Señor me llame a su presencia al dulce hogar al cielo desplendor le adoraré cantando cantando la grande de su poder y su infinito amor mi corazón entona la canción cuan gran de ser cuan gran de ser mi corazón entona la canción cuan grande de ser cuan grande de ser amén es el turno ahora de los hermanos allí en la iglesia a ver qué es lo que lo que ellos han preparado vamos ahí el turno de ustedes el hermano Anthony tiene una palabra y una oración y después sigue allí lo que ustedes han preparado perdón el hermano Franco el hermano Franco tiene la palabra y la oración y luego ustedes van con el programa adelante gracias pastor gracias bienvenidos a lo que nos están viendo en este momento vamos a encomender al Señor nuestra alabanza a Él gracias Padre Santo porque se está cumpliendo la palabra que ha leído mi hermano Pedro sobre hacerlo con total fe y certeza y convicción de que lo hacemos solo para glorificarte a ti Padre en toda alabanza no es solo por nuestros labios sino también por nuestras obras obras que tú has preparado de antemano para que viviésemos en ellas Señor esas de alabanza para que para que estemos en el Espíritu y en verdad riniéndote este punto Señor del cual tú eres digno de recibir Padre de recibir toda la honra la gloria eterna Padre como has inspirado tú por medio de tu Espíritu Santo a Pablo cuando eres digno de llevar toda la gloria sin compartir Señor solo a ti te partire así Padre te damos muchas gracias porque este es un día más en el que nos has demostrado nos has bendecido por medio de tu Espíritu Santo y tu guía la guía por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo que nos da la sabiduría el conocimiento y el discernimiento para para discernir lo que es agradable y no ante tu Señor te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que sigas diálogo como lo has hecho desde siempre Señor desde que hemos recibido tu gracia y andamos en la fe en Cristo Amén 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 y me gustaría leer la epístola de Pablo del apóstol Pablo de los Gálatas en el capítulo 6 versículos 1 al 10 dice la palabra de Dios hermanos según no fuera sorprendido en alguna falta vosotros que sois espirituales restaurable con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado sobrellevándos los unos en las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo porque el que se cree ser algo no siendo nada así mismo se engaña así que cada uno someta a prueba a su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carne el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye no os engañéis Dios no puede ser burlado por todo lo que el hombre sembrare eso también se hará porque el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu se hará vida eterna no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo se haríamos si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la vida Amén Amén Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallar, y por los siglos el mismo será. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo progreso, grande Señor es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también. Unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo progreso, grande Señor es tu fidelidad. No me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Que eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta pues todo progreso, grande Señor es tu fidelidad. Amén. Muy bien, luego seguramente vamos a escuchar alguna otra canción por los hermanos de la iglesia. Vamos a continuar por ahora, estaba observando aquí los comentarios, Marcela, Javier y Nela pusieron allí sus toques. Hoy hemos, esta invitación la hemos hecho llegar a otros hermanos, el día está muy especial hoy, así que muy probablemente algunos lo van a ver luego. Porque en la provincia de Buenos Aires, le cuento a quienes están viendo de lejos, se ha habilitado la posibilidad de reunirse en reuniones familiares de hasta 20 personas. Entonces hoy se está aprovechando mucho esa posibilidad. Y esto de hecho es lo que están haciendo los hermanos, es un grupo de hermanos que se relacionan y se reúnen. Yo sé, voy a contar una incidencia, sé que están de temprano reunidos. Y que han participado de un lindo día ahí compartiendo alimentos y la compañía cristiana, ¿verdad? Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad maravillosa que nos da para estar así. Aunque nosotros estamos en la distancia, los hermanos pudieron reunirse y están compartiendo con nosotros la reunión. Vamos a continuar entonces con la alabanza y la adoración. Vamos a cantar ahora el himno número 26 que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Este es un himno escrito por allá por el año 1500 y tanto por Martín Lutero. himno tradicional y lema de la reforma protestante del siglo XVI. Así que cantemos este himno prestando especial atención a lo que la letra nos dice. Castillo fuerte es nuestro Dios. 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 Con su poder nos librará en todo trance agudo. Castillo fuerte es nuestro Dios. Castillo fuerte es nuestro Dios. y la fulgurlita de la libertad nos dice. A veces un himno de la Iglesia te confira en todo trance agudo. Castillo fuerte es nuestro Diosördito y el Dios. y la fuerzaalinga todas lasargúetas de la Iglesia te informa sobre que ac Esa de parar. Nuestro valor es nada que con él todo es perdido, mas con nosotros lucharán de Dios en el sentido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, el triunfa en la batalla, y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos porque Dios sabrá como apagarnos. Amén. 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 El bien es con mi hogar, el cuerpo a destruir, más siempre ha de existir. De Dios el rey eterno. Amén, el rey eterno. Amén. Cantamos a continuación el himno 35, Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la Vida Eterna y de toda bendición. Enzalzar su gracia tierna, bebe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar. Único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes que quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad. De tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad amor y fe. Nos ampare tu clemencia, salvador propiciación. Amén. Amén. Este himno fue escrito en el año 1757 por el hermano Robert Robinson. Lo seguimos cantando por tremenda letra. Himno 38 ahora. Gloria. Gloria, gloria a Jesús salvador nuestro. Canta tierra, canta su gran amor. Gloria, gloria a ángeles santos del cielo. A su nombre en eterno amor. A su nombre en eterno amor. Cuenta como él descendió del cielo. A nacer y en vida sufrir dolor. Gloria, gloria a ángeles santos del cielo. A su nombre en eterno amor. Gloria, gloria a ángeles santos del cielo. Gloria, gloria a Jesús salvador nuestro. Por nosotros, él con la cruz cargó. Por salvarnos, él sufrió penas de muerte. El pecado, Cristo nos libertó. Gloria, gloria a Jesús salvador nuestro. Gloria, gloria a ángeles santos del cielo. Señor, gloria a Jesús salvador nuestro. Gloria, gloria a Jesús salvador nuestro. Gloria, gloria a Jesús salvador nuestro. En nombre de Jesús, moravilloso es Cristo el Señor, rey poderoso y fiel, de todo el sueño Él, moravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es, venida amable, hoy adorable, maravilloso es Cristo el Señor. Maravilloso es el nombre de Jesús, moravilloso es Cristo el Señor, rey poderoso y fiel, de todo el sueño Él, maravilloso es Cristo el Señor. Pastor divino, la roca eterna, Dios poderoso es. Venida amable, hoy adorable, maravilloso es Cristo el Señor. Amén. Y este tiempo es también para que la iglesia nuevamente tenga la oportunidad de dirigirnos en otra canción. Vamos a ir así. Sí. Amén. Cien. Yo. Yo. Amén. 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 Y si tienen otra, adelante hermanos, con la que siguen. Amén. 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 Cantamos ahora el himno número 47. Jesús es mi Rey Soberano. Jesús es mi rey soberano mi gozo es cantar su olor es rey y me dejo al hermano es rey y me imparte su amor dejando su trono de gloria me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz y yo soy feliz Jesús es mi amigo en el agua y en sombra suelo siempre va paciente y humilde a mi lado y ayuda y consuelo me da por eso constante lo sigo porque eres mi rey y mi amigo y no soy feliz y no soy feliz Señor que pudiera ayudarte por tanta bondad para mi me basta servirte y amarte es todo entregarme yo a ti entonces aceptas mi vida que a ti solo queda rendida pues no soy feliz pues no soy feliz es por ti amén en el monte calvario en el monte calvario se dio una cruz emblema de afrenta y dolor y yo quiero esa cruz que murió mi Jesús por salvar al mar mi pecador por todo siempre amaré esa cruz a Jesús en su triunfo mi gloria será si algún día me dejé una cruz mi corona Jesús mi corona Jesús me dará aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús para mí tiene suma atracción Pues en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Hoy yo siempre amaré el sabroso a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de su sangre Jesús derramó, hermosura contempló en visión. Pues en ella el Cordero inmolado murió, para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré el sabroso a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Hoy seré siempre fiel al Jesús de la cruz, sus desprecios con él sufriré. Llego un día feliz, con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Hoy yo siempre amaré el sabroso a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En el mismo sentido cantamos el himno 110 en la cruz. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí porque dovi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz, vivo en Jesús, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí porque dovi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder, y el Padre le exaltó. Confiar en Él es mi nacer, morir no temo yo. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí porque dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí porque dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vivir en Cristo, me da paz, con Él habitaré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma en la voz. Fue allí porque dovi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Amén. Y el grupo de la iglesia tiene preparado, por lo que veo, otra canción. Me parece que era la misma que teníamos acá. A ver. Ah, no. ¿Por qué Él vive? Ah, no. ¿Por qué Él vive? Himno 460. Himno 460. ¿Por qué Él vive? Adelante, hermanos, ustedes. Gracias. Éоль. Descrit Jared. Deberíamos... Leilaänger. dum Y A Dios nos envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mi pecado, así a estar a tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. La dulce nena a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. No sé que un día, el río cruzaré, con el dolor batallaré, que al ver la vida, triunfar muy brinda, de gloriosas luces y venerá, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es tuyo, la vida vale más y más solo por Él. Amén. Gracias, hermanos. Y nos despedimos de esta parte de la reunión con, casualmente, un himno también de autoría de Bill Gaiter, como el de recién. Y, a ver, acá tengo, vamos a quitar esto aquí, ahí está. El himno Me ha tocado, escrito por Bill Gaiter en 1963, por Bill y su esposa. Los mismos autores del himno que acabamos de escuchar. Así que vamos allí, vamos a... Me ha tocado. No está en el himnario, por lo tanto no tiene número, pero aquí tiene la letra y lo podemos compartir. Fuertemente encadenado. Cristo con su mano me ha tocado, ahora ya el mismo no soy. Me ha tocado. Me ha tocado, me ha tocado. Me ha tocado. Te gozo mi alma el inundo. Algo ha pasado, ahora no sé. Me ha tocado. Me ha tocado y me hizo renacer. Desde que conocí a Cristo, desde que me limpió y cambió. Ya nunca dejaré de alabarle. Ya nunca dejaré de alabarle. Lo gritaré hasta la eternidad. Me ha tocado. Me ha tocado. Me ha tocado. Me ha tocado. De gozo mi alma el inundo. Algo ha pasado, ahora lo sé, me ha tocado y me hizo renacer. Me ha tocado, me ha tocado, me gozo mi alma al inundó. Algo ha pasado, ahora lo sé, me ha tocado y me hizo renacer. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que podemos reunirnos, que podemos alabarle, que podemos bendecir su nombre. Hacerlo así, en grupo, con la iglesia, como el Señor nos ha llamado, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino cada domingo volver a reunirnos y siempre Dios tiene algo nuevo. Si bien nuevas son sus misericordias cada mañana, cada día, el hecho de estar reunidos como iglesia es de suma bendición para nuestras vidas. Le voy a pedir a la hermana Nela, que tenía un texto para compartir, si es tan amable, que lo haga en este preciso momento. Buenas, pastor. Perfectamente adelante, hermano. Voy a leer primero Juan 4, del 7 al 16. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor de Dios, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo un ingénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en profusión por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en él y él es nosotros, el que nos ha dado su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador al mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él y él es Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor de Dios se conviene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Amén. Gracias, hermana Anela. También iba a tener una lectura bíblica nuestra hermana Marcela, así que allí vamos con ustedes otra vez. Hermana Marcela nos comparte el texto bíblico que había preparado. Bueno, está, hola a todos, es el Evangelio de Juan, capítulo 16, del 30 al 33. Dice, ahora entendemos que sabés todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió, ahora creéis, es aquí, la hora viene y ha venido ya. Es que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Más, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendré esa ficción, pero confiar yo en el cielo. Amén. Y adelantando un poco el Evangelio según Juan, ¿verdad? Todo tiene que ver con todo y es una realidad. Y estamos viendo que la Palabra de Dios nos habla continuamente. En este tiempo tan especial que el mundo está recordando la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos a hablar hoy justamente de esto, ¿no? Que el Señor vino a este mundo. Y eso también Juan lo reitera y lo dice varias veces en su palabra. Gracias, hermana Marcela. Y escuchamos a Cindy también, que nos había anunciado que iba a tener una lectura. Sí, ¿me escucha? Perfectamente. Yo voy a leer Efesios 2. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en nuestros queridos y pecados, en los cuales anduvisteis en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los signos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos que éramos con naturaleza, hijos de herida, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rica misericordia por su gran amor, con quien nos amó, adoptando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia el Señor salva, y justamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de sus gracias en su comunidad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduésemos en ellas. Muchísimas gracias, hermana Tindy. Todo realmente es apasionante ver cómo el Señor nos va hablando a través de la palabra de distintos autores, inclusive, y nos está apuntando a la centralidad que es el Señor Jesucristo en tu encarnación. Gracias, hermana Tindy, también. Les recuerdo a los que nos están escuchando, o nos están viendo en este momento, que todos los momentos, a la hora 19.30, comenzamos con la reunión de la Iglesia Bautista Reformada en Ituzaingó, y aquí estamos en la Iglesia, reunidos por este medio, que son las redes sociales, lo pueden ver hoy por Facebook, también lo pueden compartir con sus amigos en YouTube, y estaría bueno ver que ustedes nos cuenten desde dónde nos están viendo, para tomar nota, y también para orar, como dice el Señor, los unos por los otros. Le damos las buenas tardes a Julieta, que anda por allí caminando, la hemos visto recién, que hoy no la saludamos a Julieta, la gurrumina de la Iglesia, anda por allí, ahora desapareció de cámara, pero recién estaba con el papá y la mamá. Una de las características que tiene nuestra Iglesia es que los niños están con sus papás. Casualmente, el sistema que tomó la provincia de Buenos Aires con las Iglesias dice que los niños deben estar con sus papás. Nosotros lo venimos enseñando hace muchos, muchos años, que los niños no tienen por qué estar separados de sus papás en el momento de la adoración, en el momento de la predicación de la palabra. No es cierto de que los niños no comprenden la Biblia, que hay que disfrazarle la Biblia de una manera especial. Seguramente los didactas por ahí me dirán, no, hay cosas que no comprenden. Bueno, el niño cuando no comprende, pregunta, y el papá le explica. Es así. Le damos gracias al Señor una vez más por poder estar juntos aquí. Y ahora la palabra es para nuestro hermano Anthony. Él nos va a guiar en la oración y ya vamos a ir inmediatamente también a la palabra de hoy, que está en el Evangelio según Juan capítulo 1. Pero el hermano Anthony tiene un texto, perdón, ¿me equivoco? Es el hermano Javier. El hermano Javier. El hermano Javier. La distancia, ¿qué vamos a hacer? Hermano Javier, la palabra es tuya y escuchamos el texto bíblico de la oración. Buenas tardes, hermanos. Antes de entrar en la palabra, quisiera leer un pequeño texto. Está en Romanos 12, ¿sí? A partir del versículo 1. Que dice, Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de la voluntad de Dios, se trata de conocer a Dios para saber qué es la voluntad de Dios, que acá dice que es agradable y perfecta. Y nos viene diciendo antes que con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro corazón, con todo lo que tenemos, crucemos al Señor. Por eso quería leer este texto, porque Dios y la palabra es lo mismo. Ahora lo va a explicar el pastor cuando empiece a predicar Juan 1, cuando habla del principio de Dios y al verbo. Pero bueno, queriendo dejar este texto en claro para poder entregarnos en el Señor y poder hacer la voluntad de Él con nuestra vida, con nuestro corazón y perseverando día a día para poder comprobar, no perder el eco, sino poder sacar comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, a la verdad y perfecta. Sigamos en la innovación. Padre, te damos gracias por este momento que pudimos adorarte, Señor, que pudimos alamarte en nombre y bendecarte. Te agradecemos por todo, Padre de la Gloria y te pedimos que estén suscritos y el Señor para poder adentrarnos en este momento, Señor, donde el pastor nos va a predicar sobre la palabra que viene bajada del cielo, Señor. Te agradecemos por todo y te pedimos que abra los oídos, Señor, para que por la fe podamos oír, Señor, esa fe que viene del cielo, esa fe salvadora, como le dimos, Señor, que no es de nosotros, sino que es un dos que tú nos das. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, y te dejamos todos en tus manos para que tú hagas la voluntad agradable y perfecta que tienes para ti, que tienes destinada para todos. Te damos gracias y en Cristo Jesús. Amén. 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 Ahora sí, estaba muteado, mi hijita me dice, estás muteado. Gracias, hermano Javier, hermano Antoni, todavía lo tengo en lista. Bien, como dijimos, vamos a ir directamente al Evangelio según Juan, capítulo 1, y vamos a comenzar con la serie de Evangelios. Con Juan comenzamos la serie de Evangelios. Comenzamos con el Evangelio de Juan, que es el único Evangelio diferente. Luego vamos a ver los Evangelios sinópticos y vamos a comenzar por el Evangelio de Mateo, que es el testigo presencial de lo que escribe. Mateo fue un discípulo del Señor Jesucristo, parte del grupo que lo acompañó durante su ministerio terrenal. Y luego vamos a ver también Marcos y Lucas, que son testigos de segunda instancia, testigos de segunda mano. Y lo vamos a ver en ese orden. Primero Juan, vamos a completar el Evangelio de Juan, luego vamos a ver el Evangelio de Mateo, y luego los otros sinópticos Marcos y Lucas. Para que vaya preparando, si hay algo en particular que quiera preguntar al respecto de algunos de los capítulos o versículos que vamos a ir viendo, le vamos contando Dios mediante cómo vamos a ir llevando adelante el estudio de los Evangelios. El Evangelio de Juan es un Evangelio muy particular porque Juan es el discípulo amado del Señor Jesús. Juan es uno del grupo más cercano, tan cercano que en el momento de su muerte Jesús le dice que se haga cargo de su madre. Jesús le dice yo me voy, mi madre queda sola, yo soy el responsable de mi madre, no porque no tuviera más hijos Miriam, sino porque quedaba sin el primogénito que era Jesús, Jesús era su primogénito, que era quien debía hacerse cargo de la vida de María en la ancianidad. Pero Jesús dice yo me voy y el que se va a hacer cargo de mi madre es el apóstol Juan, no su hermano menor porque María tuvo más hijos con José y cualquiera de esos hijos podía haber dicho yo me hago cargo de mi madre, pero el Señor Jesucristo dejó a cargo de su madre a el apóstol, a su apóstol amado, el apóstol Juan. Juan escribe en el capítulo 1, versículo 1 de este evangelio, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y Dios mismo era la palabra. En la versión Reina Valera 60 dice y el verbo era Dios. no está escrito así en el original griego, si nosotros vemos el original griego y lo voy a compartir con ustedes para que lo escuchen como suena, lo vamos a leer del texto recibido del año 1550, el Nuevo Testamento de Estefanus o Esteban del año 1550, quiero aclarar, todos los textos bíblicos que conocemos nosotros en realidad son textos críticos y voy a explicar por qué enseguida, pero hoy en día se hace una gran diferencia entre el texto recibido, que también era un texto crítico, pero el texto recibido y los textos críticos modernos, que hay una gran diferencia y lo vamos a explicar enseguida. En griego, el capítulo 1, versículo 1 de Juan dice, enarque, en la antigüedad, en el principio en realidad, enarque, enologos, quiologos, enprostonteo, qui teos, enologos. y literalmente está diciendo el texto griego en el principio, en lo más antiguo, allá antes de la fundación del mundo, el logos, la palabra, el verbo, dice la versión 60, existía junto a Dios, existía con Dios. en el principio existía, ya existía la palabra antes de la fundación del mundo, ya existía la palabra y la palabra existía, era, ser, verbo ser o estar, estaba con Dios o era con Dios o existía con Dios, con Dios y Dios mismo dice qui teos enologos y Dios el Dios el único Dios era la palabra, era el verbo. Es muy importante que entendamos este texto como fue escrito en el original, que fue escrito en griego, no como andan por allí algunos diciendo que fue escrito en hebreo o en arameo, esto es una falsedad del siglo XXI. la palabra original, la carta que escribía cada uno de los apóstoles se escribía en griego que era el idioma natural que se hablaba en ese tiempo dentro del imperio romano, especialmente en los pueblos no romanos. El idioma romano propiamente dicho se llama latinos o latín y ¿qué pasó? ¿qué pasó? el imperio griego había sido muy poderoso y había dejado la huella de que todos los pueblos que habían sido cooptados por el imperio griego hablaban el griego comúnmente, el griego koiné y griego común, griego del pueblo. En ese griego está escrito el Nuevo Testamento, en el griego del pueblo, en el griego que hablaban todos. Cuando Jesucristo lee la palabra de Dios en la sinagoga, no la lee del texto hebreo, sino que lee la septuaginta que era la traducción del hebreo al griego de la palabra de Dios. Tal era la importancia del griego en el mundo que los rabinos, los maestros, los maestros, los fariseos, habían hecho una traducción de la Biblia al griego para que todo el mundo la pudiera entender, porque se entendía como todo el mundo, todo lo que había abarcado el imperio griego. Cuando los romanos llegan, ya todo el pueblo hablaba griego, no hablaba latín y algunos rechazaban hablar el latín. Sin embargo, que es importante, cuando Jesucristo es crucificado, Pilatos ordena que en la cruz de Calvario sobre la cabeza del Mesías crucificado se escribiera el Jesús de Nazaret, rey de los judíos y se escribió en hebreo, en griego y en latín, porque eran los tres idiomas claramente conocidos. El hebreo era prácticamente como un insulto a los religiosos judíos de parte de los romanos. En latín para que todos entendieran por qué estaba crucificado y en griego para que todo el mundo supiera que era el idioma que hablaba normalmente la mayoría del pueblo allí en Jerusalén especialmente. en el principio el principio el principio es allá donde dice en el libro de Génesis el libro de Génesis dice en el principio creo Dios los cielos y la tierra Génesis 1 1 en el principio a ese principio se está refiriendo Juan en el versículo 1 del capítulo 1 de su evangelio en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra allí existía ya existía el verbo ya existía logos ya existía el hijo de Dios y el verbo la palabra existía con Dios no estaba apartado de Dios no estaba separado de Dios era una unidad existía con Dios no estaba separado estaba unido perfectamente unido el logos con Dios y para rematar dice la tercera proposición de Juan en el capítulo 1 versículo 1 y Dios mismo era la palabra y Dios mismo era el verbo no hay dos dioses hay un solo Dios un solo Dios el cual es padre el cual es hijo y el cual es espíritu santo el espíritu santo es Dios Jesucristo es Dios y el padre es Dios la trinidad hoy cantamos este bendita trinidad en el himno número 1 en el himno número 5 le cantamos a la trinidad porque sabemos que Dios es uno solo pero se manifiesta este mundo como tres personas diferentes entre sí pero iguales en esencia son tres personas idénticas tres personas claramente identificables pero tres personas idénticas no tres personas diferentes como algunos dicen por allí tres personas claramente separadas pero tres personas idénticas Jesús dice el que me ha visto a mí ha visto al padre es necesario que yo me vaya para que entonces venga el consolador él les va a enseñar todas las cosas es idéntico a mí igual a mí el logo la palabra dice Génesis que Dios dijo y fue hecho la palabra de Dios fue dada y la palabra es creativa dice el Nuevo Testamento que por Cristo fueron hechas todas las cosas que han sido hechas el Génesis y el Nuevo Testamento el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no se contradicen se complementan perfectamente en el principio creó Dios los cielos y la tierra en el principio cuando Dios creó los cielos y la tierra allí estaba el verbo de Dios allí estaba presente el verbo de Dios y el verbo vamos a ver enseguida se hizo este verbo versículo 2 existía dice era la versión 60 existía en el principio con Dios quien podía existir en el principio con Dios si no era Dios esto es muy importante que lo entendamos la divinidad es preexistente a la creación hay quienes dicen por allí si en el mundo va a llegar un momento en que en el mundo nadie va a creer en Dios y se termina la creencia en Dios puede no haber nadie que crea en Dios en el mundo pero Dios va a existir igual porque Dios no depende de nuestra fe Dios es Dios Dios es un ser todopoderoso omnipresente omnisciente y todos los demás atributos que podamos hablar de Dios todos los tiene y no cambia y está ahí y es firme cual roca firme y está desde antes de todo en el principio antes de la fundación del mundo antes de la fundación antes de la creación total antes de encender la chispa creadora Dios existía el logos estaba con él el mismo era el logos este era en el principio con Dios versículo 3 todas las cosas por el logos fueron hechas todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho ¿a dónde estaba el hijo de Dios? estaba en Dios estaba allí el Dios creador de los cielos y la tierra el logos de Dios la palabra activa de Dios la palabra la palabra creativa la palabra dadora de vida de Dios estaba allí y fue por él que fueron hechas todas las cosas en él estaba la vida dice el versículo 4 y la vida era la luz de los hombres en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres sin Cristo no hay vida sin Cristo no hay salvación sin Cristo no tengo nada y soy como un barco sin timón dice el poeta en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres desde el principio la luz en las tinieblas resplandece el pueblo valdense lleva el versículo el capítulo 1 verso 5 de Juan como como lema en latín luz luchet intenebris la luz resplandece en las tinieblas versículo 5 del capítulo 1 y dice y las tinieblas no prevalecieron contra ella que luz volvemos a Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía estaba cubierta de tinieblas pero la luz vino a impactar en la creación del nuevo mundo y allí aparecen los animales los vegetales los minerales y aparece Dios creando al hombre a su imagen y semejanza a imagen y semejanza del lobo a imagen y semejanza del Hijo de Dios versículo 6 hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan termina Juan el apóstol de explicar quién es Jesús y comienza a explicar qué pasó con el otro Juan con el primo hermano de Jesús Juan el Bautista un un joven como Jesús seis meses seis meses mayor que Jesús cuando cuando Miriam quedó embarazada de Dios Teotocos Teotocos cuando quedó embarazada de Dios se encontró con la madre de Juan que estaba de seis meses por lo tanto Juan nació seis meses antes que Jesucristo que Jesús hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz versículo cinco la luz en las tinieblas resplandece de qué daba testimonio Juan Juan daba testimonio de la luz y quién era la luz Cristo es la luz del mundo Cristo es el creador el logos él es el que da la luz a los hombres en él estaba la vida verso cuatro y la vida era la luz de los hombres este vino Juan el Bautista a dar testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él en quién perdón que creyesen por él por quién por Juan el Bautista no por la luz por Jesús que creen que crean por él no dice que crean en él dice que crean por él porque como leyó nuestra hermana si no me equivoco fue la hermana Marcela si no me equivoco fue la hermana Marcela que dijo leyó el texto que dice por las cosas para que hagamos las cosas las buenas obras preparadas por él de antemano para que andemos en ellos si mal no recuerdo no anoté disculpas no tomé nota de quien dijo cada cosa pero creo que fue así hubo un hombre enviado de Dios el cual se llamaba Juan este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él no en él no era él la luz no era Juan el Bautista la luz sino que vino para que diese testimonio de la luz la luz es Cristo la luz es el Mesías la luz es Jesús el hijo de Miriam y de Dios hijo de Dios en espíritu hijo de María en la carne María o Miriam la madre de el hombre Jesús embarazada de Dios Teotoco Dios embarazó a Miriam para que naciese el hijo de Dios en este mundo sin Miriam Dios tendría que haber elegido otra mujer se podría haber llamado Isabel podría haberse llamado cualquier otro nombre 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 hebreo seguramente en aquel tiempo porque Miriam era de la familia del rey David igual que José o Joseph su esposo solemos decir José porque José es la transliteración de Joseph pero María no es la transliteración de Miriam esto tiene que quedar claro la madre de Jesús se llamaba Miriam tenía un nombre judío y María significa servidora del Dios Marte por eso tratamos de no decir María simplemente por una cuestión lógica que nosotros creemos que la madre de nuestro Señor Jesucristo no era una servidora del Dios Marte para los romanos Juan el Bautista no era la luz sino que vino para que diese testimonio de la luz versículo 9 aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo de nuevo versículo 4 en él en el logos estaba la vida por él fueron creadas todas las cosas dice el versículo 3 en él en el logos estaba la vida y la vida era la luz de los hombres versículo 9 de quien daba testimonio Juan de la luz verdadera que alumbra a todo hombre y que venía a este mundo Juan está explicando muy detalladamente el principio de la encarnación del hijo de Dios el logos la palabra de Dios se encarna en un hombre llamado Jesús nace como un niñito un bebé un tierno niño en un lugar raro para un nacimiento en un pesebre Jesús no nace en un pesebre porque era pobre su papá putativo su padre adoptivo no él nace en un pesebre porque su padre y su madre tuvieron que ir a la ciudad de David al censo a cumplir con el censo que había establecido el gobierno romano entonces allí llegan y cuando ellos llegaron no había lugar para ellos en el mesón no que no había lugar para ellos en particular sino que ya no había más lugar porque no había lugar y porque era una fiesta importante del pueblo de Israel entonces todos los lugares estaban llenos de viajantes viajeros que habían ido a Jerusalén a celebrar esa fiesta esa fiesta puede tratarse de dos fiestas anuales una puede haber sido Pesach o Pascua y la otra puede haber sido la fiesta de las trompetas como dicen algunos personalmente me vuelco a creer que era Pesach por otro tipo de cuestiones paralelas que hubo en el nacimiento de Jesús que ya vamos a ver más adelante el salvador del mundo venía al mundo la luz de los hombres venía al mundo el Dios hecho hombre venía al mundo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo venía al mundo personalmente insisto para mí la Pesach o Pascua es la fiesta ideal para que allí naciera el Mesías podemos discutirlo puede ser un poquito más corrido lo que si es seguro hermano hermana amigo amiga que nos estás escuchando lo que si es absolutamente seguro es que Jesús no nació en el mes de diciembre Jesucristo Jesús el bebé Jesús no nació en el mes de diciembre eso es una una aberración de la iglesia romana para para ocupar los lugares de fiesta pagana que ellos tenían convertir cristianizar las fiestas paganas obviamente nosotros no estamos de acuerdo con esas cuestiones porque somos bíblicos y porque creemos que solamente debemos celebrar las fiestas que específicamente la Biblia dice que debemos celebrar ya vamos a entrar también en algún momento en ese tema no era la luz era Juan el Bautista la luz venía al mundo y Juan vino a dar testimonio de que era la luz versículo 10 en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció pero en 3.16 de este mismo evangelio Juan dice de tal manera amo Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna ¿cómo es? Dios ama al mundo pero el mundo no lo reconoce ¿será cierto que Dios ama a todos los hombres y todas las mujeres del mundo? ya vamos a liberar en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoce a lo suyo vino y los suyos no le recibieron miren esto es tan real que los suyos no le recibieron que los israelitas no creyeron que era el mesías prometido pero no solamente los israelitas o los judíos de aquel tiempo su propia familia no lo creyó hasta después de la resurrección algunos que sí creyeron pero mientras tanto su propia familia no lo podía creer Miriam misma habiendo recibido la palabra del ángel que le decía que ella iba a quedar embarazada de Dios Miriam también tenía grandes dudas nunca fue una mujer que creyó ciegamente en que Jesús era el mesías prometido por lo menos la palabra de Dios no lo dice de esa manera versículo 12 muy conocido este texto más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios cantamos una canción y está en la Biblia escrito mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios es un texto bíblico amor de Dios para los escogidos que son llamados hijos de Dios llamados hijos de Dios llamados para ser hijos llamados para obedecer llamados para ser salvos también dice el Señor muchos son los llamados pero pocos los escogidos mirad dice a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad capacidad de ser hechos hijos de Dios los cuales los hijos de Dios está hablando de los hijos de Dios para que vino el lobo de Dios y se humanó se humanizó se encarnó para qué para qué dice para que los que creen en su nombre tengan la potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios en este mundo hay muchas personas muchas personas que son nacidas por voluntad del hombre el hombre decide tener hijos tiene relaciones con su mujer embaraza a su mujer de ese embarazo se produce un hijo ese hijo viene de este mundo por decisión de un hombre y una mujer el hombre la humanidad pero estos hijos no son hijos de Dios los hijos de Dios son engendrados no de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios he escuchado y seguramente usted también habrá escuchado muchas veces que dicen todos somos hijos de Dios eso es una mentira diabólica porque ahí claramente dice que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios hijo de Dios es aquel a quien Dios le ha dado la potestad de ser hecho hijo de Dios sin la potestad de ser hecho hijo de Dios no podemos ser hijos de Dios primero Dios nos da la capacidad para convertirnos en hijo de Dios y eso lo vamos a ver en el capítulo 3 cuando hablemos del nuevo nacimiento no quiero adelantarme hay mucho por hablar dice Juan dio testimonio perdón versículo 14 y aquel verbo el logos que estaba en el principio con Dios el logos el cual era el propio y mismísimo Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad testimonio de primera mano el de Juan Juan vio con sus propios ojos la transfiguración del hijo de Dios Juan vio con sus propios ojos el caminar durante varios años de la vida algunos dicen tres años yo voy por algunos más pero no importa cuántos años lo importante es que el testimonio de la vida de Jesús era un hombre que mostraba la gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad testimonio versículo 15 y Juan dio testimonio de él Juan el Bautista dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo pero si Juan el Bautista era seis meses mayor que su primo Jesús porque Juan el Bautista fue el último profeta de la era veterotestamentaria y Dios le había explicado a Juan el Bautista que él mismo iba a venir en forma de hombre por lo tanto él era mucho mayor que Juan yo estaba en el principio cuando tú ni siquiera eras un proyecto de hombre Juan aunque estabas en mi mente pero yo soy mayor el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo versículo 16 porque de su plenitud tomamos todos 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 quienes los hijos de Dios de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia de que de donde tomamos de la plenitud del hijo de Dios los hijos de Dios tomamos de la plenitud del hijo de Dios lo que el Señor Jesucristo tiene lo comparte con nosotros con los hijos de Dios gracia sobre gracia no acostumbramos a decirnos entre nosotros que Dios te bendiga y algunos nos preguntan ¿por qué? ustedes no dicen que Dios te bendiga como dice la mayoría de la gente porque hemos recibido la bendición de la plenitud o la plenitud de la bendición si tenemos la plenitud de la bendición no hay ninguna bendición que nos falte por lo tanto decirle a un hijo de Dios que Dios te bendiga no tiene mucho sentido no está mal nadie se va al infierno por desearme que Dios me bendiga pero lo cierto es que yo debo reconocer y cada hijo de Dios debe reconocer que ya hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales está escrito y aquí dice lo mismo porque de su plenitud tomamos todos todos quienes los hijos de Dios los escogidos de Dios los inscritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo y gracia sobre gracia como no estar agradecidos a Dios cuando Dios nos da esta semejante promesa mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios pues la ley por medio de Moisés fue dada versículo 17 pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre él le ha dado a conocer la ley fue dada por medio de Moisés pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo ahora hay quien entiende esto como una contraposición no son contrapuestas las proposiciones de esta frase la ley vino por medio de Moisés la ley nos muestra el pecado la ley nos muestra que somos pecadores la ley nos muestra que necesitamos un salvador pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo la ley termina mostrándonos la necesidad de Jesucristo de la gracia y la verdad versículo 18 a Dios nadie le vio jamás a Dios la divinidad plena y completa nunca nadie le vio jamás y alguien me dirá pero los antiguos los patriarcas vieron a Dios no, no vieron a Dios no vieron la plenitud de Dios es imposible ver la plenitud de Dios Isaías cuando vio la gloria del templo de Dios en el templo dice muerto soy a Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo único hijo el único hijo que está en el seno del padre él le ha dado a conocer el unigénito del padre él le ha dado a conocer porque el logos estaba en el principio el logos estaba con Dios y el logos era el propio Dios o el propio Dios era el logos como dice en el griego este es el testimonio de Juan versículo 19 cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú quién eres Juan dijo confesó y no negó sino confesó yo no soy el Cristo yo no soy el Cristo y le preguntaron entonces eres tú Elías dijo no soy eres tú el profeta y dijo y respondió no pues entonces quién eres le dijeron tenemos que dar una respuesta a los que nos enviaron ¿qué dices de ti mismo? y dijo Juan el Bautista yo soy la voz de uno que clama en el desierto enderezada el camino del Señor como dijo el profeta Isaías esto está en Isaías 40 verso 3 y los que habían sido enviados eran de los fariseos y entonces le preguntaron pues ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo ni Elías ni el profeta? Juan les respondió diciendo yo bautizo con agua mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis este es el que viene después de mí el que es antes de mí del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado estas cosas sucedieron en Betávara al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando Juan había entendido claramente quien era Jesús Juan por revelación de Dios sabía perfectamente que Jesús era Dios hecho hombre que Jesús era la palabra hecha carne que Jesús era el hijo de Dios encarnado el siguiente día vino vio Juan a Jesús que venía hacia él me imagino a Juan viendo venir a Jesús con su pequeño grupo de de seguidores el que tenía muchos seguidores en ese momento era Juan Juan ve venir a Jesús y dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo este es aquel de quien yo dije después de mí vino un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua también dio Juan testimonio diciendo vi al espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el espíritu que permanece sobre él ese es el que bautiza con el espíritu santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios otra cosa interesante para ver quien vio al espíritu santo descender sobre Jesús en forma de paloma fueron todos los que estaban allí no fue solo Juan Dios le había dicho Juan sobre quien veas descender el espíritu santo y que el espíritu santo permaneciera sobre él él es el Mesías este es el hijo de Dios yo le vi y he dado testimonio de que este es el hijo de Dios no un hijo de Dios como somos nosotros no el hijo de Dios el unigénito de Dios el unigénito de Dios Dios hecho hombre Dios encarnado la divinidad creadora el Dios omnipotente omnipresente omnisciente el Dios amoroso el Dios justo el Dios santo hecho hombre hoy cantábamos santo 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 señor omnipotente ese Dios santo y omnipotente dejó su divinidad y vino en forma de hombre para vivir una vida santa limpia y sin mancha y de esa manera poder ser el cordero de Dios que quita el pecado del mundo de esa manera ser parte de los hijos de Dios hijos que no son engendrados de sangre y de carne ni de voluntad de varón sino de Dios escogidos desde antes de la fundación del mundo llamados por Jesucristo para ser hijos de Dios y yo no le conocía dice Juan pero eran primos él a los seis meses de de estar en la panza de su madre pegó un brinco de gozo cuando se enfrentó con el bebé recién engendrado en la panza de Miriam pero por lo que nos dice no vivieron una infancia juntos eran parientes pero no eran así dos visitantes por lo menos porque dice clarísimo Juan yo no le conocía pero el que me envió a bautizar con agua él me dijo a quien veas descender el espíritu y que permaneces sobre él por eso Jesús cuando lee en la sinagoga lee la palabra de Isaías dice el espíritu santo está sobre mí epimoi en griego está acá arriba mío está ahí arriba el espíritu santo de eso está hablando y esto es lo que vio Juan Juan vio al espíritu santo permaneciendo sobre Jesús no lo vio nadie más lo vio solo Juan porque Dios le había dicho a Juan que esa era la señal que él le iba a dar de quien era el príncipe de paz el rey de reyes el señor de señores el mesías prometido a este mundo sobre sobre quien veas descender el espíritu santo y que permanece en él le dijo Dios a Juan este es el que bautiza con el espíritu santo miren aprovecho para aclarar un error que anda circulando por allí no no es nuevo tiene poco más de un siglo de antigüedad fin del siglo 19 inicio del siglo 20 se inventó la doctrina que el bautismo del espíritu santo o el bautismo con el espíritu santo es una experiencia posterior al nuevo nacimiento sin embargo leyendo la escritura vemos claramente que si cristo no te bautiza con el espíritu santo no sos un hijo de dios no eres un hijo de dios sigue siendo lo que eres un hombre o una mujer sin dios sin cristo la vamos a llegar al capítulo 3 de juan y vamos a profundizar con esto pero no quiero dejar pasar este punto jesucristo bautiza con el espíritu santo a cada uno de los escogidos de dios para que pasen a ser hijos de dios sin el bautismo en el espíritu santo no hay hijo de dios el nuevo nacimiento es la obra del espíritu santo en nuestra vida estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados y cristo nos vivifica en el espíritu y por el espíritu eso es el bautismo con el espíritu santo jesucristo nos sumerge en el espíritu santo y renacemos nuevas criaturas que es lo que mostramos en nuestro bautismo en agua morimos a nuestra vieja manera de vivir y nacemos en el espíritu bautismo en el espíritu sin el bautismo en el espíritu el bautismo en el agua no sirve para nada no es no es bíblico ni aceptado bautizar o sumergir en el agua a una persona que no ha sido bautizada en el espíritu no es bíblico ni lo practicamos sumergir en el agua a una persona que no ha nacido de nuevo la persona debe dar fruto de arrepentimiento y entonces la iglesia no los pastores la iglesia decide bautizar a ese cristiano nacido de nuevo primero el bautismo en el espíritu santo sin bautismo en el espíritu santo no hay vida sin bautismo en el espíritu santo estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados dice la escritura aquel que no tiene el espíritu de cristo no es de él se me fue acá lo que tenía escrito un momento la escritura dice claramente que el que no tiene el espíritu de cristo no es de él esto lo escribe pablo allí en el capítulo 8 de la epístola a los romanos se me había ido el texto bíblico romanos capítulo 8 leemos el capítulo 8 los versículos del 9 en adelante miren dice mas vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él pero si cristo está en vosotros el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas el espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a jesús mora en vosotros el que levantó de los muertos a cristo jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el espíritu que mora en vosotros sin el espíritu de dios no hay salvación sin el bautismo en el espíritu no hay salvación el bautismo en el espíritu es la obra de dios en nosotros para que podamos ser nuevas criaturas esa es la obra del espíritu santo ese es el bautismo en el espíritu santo y no tiene absolutamente nada que ver con una experiencia paralela no quiere decir que yo tengo que mostrar de alguna manera que he sido bautizado en el espíritu santo después de haber sido salvado como enseñan algunos desde hace poco más de un siglo de ninguna manera el bautismo en el espíritu santo es la obra inicial de dios en nuestra vida así como la iglesia lo tiene como puerta inicial para los nuevos creyentes para los nuevos hijos de dios para el ingreso a la membresía de la misma manera es el ingreso a la familia de dios yo no soy hijo de dios a menos que dios me haya bautizado en el espíritu santo esto debemos tenerlo bien claro porque hay mucho error enseñado al respecto entonces yo le vi dice y he dado testimonio de que este es hijo de dios él es el que bautiza en espíritu santo él es el que bautiza con el espíritu santo él es el que bautiza en el espíritu de esto habla Juan y es tremendo ver como la gente no presta atención a estos textos que son tan claros sobre quien veas descender el espíritu y que permanece sobre él este es el que bautiza con el espíritu santo Juan bautizaba con agua Jesús te bautizó o te bautizará si no sos un hijo de dios con el espíritu santo si no naciste de nuevo no puedes ver el reino de dios si no has sido bautizado con el espíritu santo no eres un hijo de dios independientemente de cualquier otra manifestación como enseñan algunos que para demostrar que hemos sido bautizados en el espíritu santo o con el espíritu santo tenemos que tener algún don maravilloso que se muestre de ninguna manera la salvación de dios es por gracia por medio de la fe y esto no es por obras para que nadie se gloríe yo no tengo absolutamente nada que ver para creer la fe de cristo y el bautismo en el espíritu santo me hacen entender que yo soy un hijo de dios mira cuánto amor nos ha dado el padre para ser llamados hijos de dios cambia de tema juan en el versículo 35 el siguiente día otra vez estaba juan y dos de sus discípulos y mirando a jesús que andaba por allí dijo he aquí el cordero de dios le hicieron hablar los dos discípulos y siguieron a jesús esto es el ejemplo claro de lo que ocurre cuando el señor te llama lo que la escritura llama el llamado lo que nuestra confesión de fe ya dice el llamado irresistible la biblia lo muestra no con esas palabras pero la biblia lo muestra dice al día siguiente otra vez estaba juan y dos de sus discípulos y mirando a jesús que andaba por allí dijo he aquí el cordero de dios le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a jesús hay muchos dirigentes de grupos llamados iglesias que se enojan cuando alguna oveja se va siguiendo a otro pastor a otro líder a otro dirigente el grave problema que tenemos nosotros es creer que cuando la oveja se va es porque cambió de dirigente porque se le ocurrió y esto no es así la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue jesús dijo mis ovejas oyen mi voz y me siguen puedes estar 10 años 15 años 20 años 30 años en un lugar errado hasta que un día el señor te habla y te dice es por aquí ovejita querida en apocalipsis capítulo 3 escribe Juan este mismo Juan de una iglesia la iglesia de la odisea donde había mucha gente era una iglesia grande pero había pocas ovejas una iglesia llena de cizaña con pocos granos de trigo y el señor jesucristo dice he aquí yo estoy a la puerta y llamo jesús no está golpeando la puerta de ningún corazón jesús no está golpeando a la puerta de la iglesia él está fuera de la iglesia y llama porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen él no golpea él llama ven como hizo con Lázaro Lázaro ven fuera y Lázaro oyó Lázaro resucitó Lázaro salió y fue en pos de Jesús lo mismo pasa con nuestra vida humana estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados y cuando Jesús nos llama por el nombre nacemos de nuevo volvemos en sí como dice la parábola del hijo pródigo que estoy haciendo he pecado contra el cielo y contra ti nos hacen hacer de nuevo nos bautiza con el Espíritu Santo y ese Espíritu Santo nos da la convicción de pecado de justicia y de juicio ahora sabemos que somos pecadores ahora sabemos que merecemos el castigo del fuego eterno donde el gusano no muere y el fuego no se apaga pero también entendemos la gracia del Señor que en su misericordia aún siendo nosotros pecadores él dio su vida por nosotros los discípulos se fueron me imagino a Juan viendo como sus discípulos se iban pero Juan sabía claramente que ese con el que se iban sus discípulos era el hijo de Dios era uno mayor que él porque existía antes que Juan y de que les hablé todo este tiempo a ver si me voy a poner celoso porque me dejen a mí y se vayan con Jesús si él es a quien tienen que seguir yo vine anunciando que a él tenían que seguir porque él es el cordero de Dios que quita los pecados del mundo yo soy solamente una voz que clama en el desierto y volviéndose Jesús y viendo que le seguían estos dos discípulos les dicen ¿qué buscan? ¿qué están buscando? ellos le respondieron maestro le dijeron rabí en hebreo rabí que traducido es maestro donde moras le dijo vení y ver y ver fueron y vieron donde moraba Jesús y se quedaron con él todo el día porque era como la hora décima la hora décima son como las cuatro de la tarde antes perdón les dijo vení y ver y fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima Andrés el hermano de Simón Pedro era uno de ellos dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús Simón perdón Andrés miren la importancia de una persona que sigue a Jesús Simón siguió a Jesús ¿qué hizo Simón? Simón estuvo con Jesús se quedó con él todo el día porque era como la hora décima y qué hizo Simón cuando terminó de estar con Jesús halló primero a su hermano Simón y le dijo Simón hemos hallado al Mesías en griego Mesías es Cristo aprovecho para otro tip aquí hay por allí dando vuelta gente que dice que no tenemos que llamar a Jesús Jesús sino Yahshu o Yahshua y que no tenemos que decir Cristo que tenemos que decir Mesías mire la Biblia el Nuevo Testamento toda la historia de Jesús fue escrita en griego por lo tanto el nombre que figura en el griego es Yahshu Jesús Jesús me dicen la letra no existía la letra J no existía es verdad la letra J no existía en el castellano cuando se escribió esto la letra era I la I la I Iota la Iota una I que se pronunciaba áspera y de ahí viene la palabra J de la I y en el en el griego se escribe como si fuera una letra X por eso hoy nosotros vemos nombres como México o Luxury palabras que se cambia la X por J pero eso es una cuestión lingüística moderna las lenguas vivas van cambiando con el tiempo por allí escribí hace tiempo atrás sobre la palabra ojalá que un creyente en Jesucristo un hijo de Dios no debería utilizar la palabra ojalá y alguien me dijo pero está en la Biblia claro cómo no va a estar en la Biblia si en la época en que se escribió la Biblia en español por allá por 1500 y tanto todo el mundo de habla hispana había sido invadido por los árabes y el árabe había incluido por 800 años estuvieron los árabes en España y el idioma español fue cambiado en muchas de sus expresiones por causa de la invasión árabe la palabra aljibe la palabra jamón la palabra almohada la palabra aljaba son palabras de origen árabe que están en el español ahora si es posible no digamos ojalá pero la Jota fue un invento posterior si claro que fue un invento posterior pero nosotros hablamos español con Jota incluida por lo tanto decir Jesús no está mal no es un insulto a nuestro Dios ni nada que se le parezca si estuviéramos en los Estados Unidos o en Inglaterra o en algún país de habla inglesa deberíamos decir Jesús pero no estamos en esos países en esos países estamos en los países latinos en los países latinos a Jesús le decimos Jesús no Yahshu no Yahshua no le decimos Yeshua Hamashia porque eso es una torcedura para convertirnos al judaísmo de los cuales el Señor se divorció hace mucho tiempo porque ellos cambiaron la gloria de Dios por tradición de los hombres están fuera del juego los únicos judíos son aquellos los únicos judíos verdaderos son los que creen en Jesús como el Mesías fuera de eso los demás son nada delante de Dios no importa si es de origen israelita de origen árabe o de origen de donde sea no es por el origen es por lo que Dios hace en nuestra vida es por el bautismo con el Espíritu Santo es por la nueva vida es por el haber nacido de nuevo cantábamos hace un momento me ha tocado no hay nada igual en mí a lo que era porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas dice el Señor no es por sangre ni carne ni voluntad de varón no es por mi tradición no es de donde vengo ni a donde voy personalmente puedo decir tengo en mi familia 800 años de historia protestante 400 años más que la reforma luterana casi 900 podríamos decir ya pero la verdad es que la tradición o la o la ascendencia no tiene nada que ver con la vida que Dios me da si a Dios no se le hubiese ocurrido hacerme nueva criatura yo seguiría haciendo lo que era por más parientes que pueda este currículum protestante que pueda levantar es la verdad los discípulos se fueron Juan los vio irse y no se no se opuso a que se vayan y enseguida Andrés fue a buscar a su hermano y que le dijo a Simón le dice Simón hemos hallado al Mesías que traducido es el Cristo y le trajo a Jesús no no solo le dijo mira anda a verlo sino que Andrés llevó a Pedro con él a ver a Jesús y cuando Jesús ve a Simón le dice tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cepas que traducido es Pedro cuando nosotros vemos el nombre Cepas Cepas es una palabra aramea el escritor Juan dice que se traduce Pedro ¿por qué? porque no todos hablaban el arameo pero todos conocían el griego era el idioma común que se hablaba en la tierra prometida en aquel entonces Cepas en arameo Pedro Petros en griego muy interesante también la etimología de la palabra Petros porque Petros significa una piedra de tamaño manipulable o piedra pequeña cuando Jesús le habla luego a Pedro y le dice sobre esta roca edificaré mi iglesia no está hablando de Pedro está hablando de la palabra y es Petra Petros es una piedra manejable una piedra que se puede poner en una mano y Petra es una tremenda roca por eso dice que es el fundamento el fundamento de la fe es la roca que es Jesucristo sin la roca no hay iglesia sin Cristo no hay iglesia sin Pedro podría haber mil iglesias pero no hay iglesia sin Cristo y él es el fundamento de los apóstoles y de los profetas no son los apóstoles y los profetas el fundamento es la roca la Petra el fundamento también vamos a retomar ese tema más adelante tú eres Simón hijo de Jonás tú serás llamado Cepas que quiere decir Pedro Jesús sigue al día siguiente dice se levanta y dice vamos a Galilea y fue a Galilea y allí se encontró a Felipe y le dijo Felipe vengo a hacerte una propuesta quiero saber si tú tienes la intención o el deseo o de seguirme no Jesús lo mira a Felipe y le dice sígueme sin opciones y Felipe era de Bethsaida la misma ciudad de Andrés y Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús el hijo de José de Nazaret Jesús el hijo de José de Nazaret por si tenías alguna duda ese es el prometido de los profetas ese es el prometido de Moisés Génesis capítulo 3 la simiente de la mujer prometida que le pisaría la cabeza a la serpiente los libros de Moisés hablan de Jesús y dice Natanael él es perdón Felipe le dice a Natanael él es el Mesías prometido y Natanael le dice de Nazaret puede salir algo bueno tenía mala fama Nazaret quizá porque estaba muy cerca de unos vecinos bastante indeseables pero Felipe le dice ven y ven no te quedes con lo que yo te digo velo con tus propios ojos como dijo Job a Job lo estamos citando bastante de oídas te conocía más ahora mis ojos te ven hay que ver a Jesús así como la serpiente fue levantada en el desierto es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que mire hacia él sea sano Felipe le dice a Natanael Natanael pone duda y Felipe le dice ven y ven cuando Jesús vio a Natanael que se acercaba le dijo he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño Natanael miró seguramente para todos lados y habrá dicho y este que está diciendo de mí de dónde me conoces Jesús le dijo antes que Felipe te hablara antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió Natanael y le dijo Rabí maestro tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel la fe de Dios la fe de Cristo Natanael con su propia fe con su propia confianza no creía pero Jesús le brinda la fe para creer Jesús le dice yo te vi yo sé quién sos y ahora vas a creer y automáticamente le dice tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel y Jesús le dijo porque te dije te vi debajo de la higuera crees cosas mayores que estas verás y le dijo de cierto de cierto os digo de aquí adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y bajan sobre el hijo del hombre Jesús no solamente le mostró cosas que él conocía de la vida de Natanael lo mismo pasó con Simón sino que ahora dice de cierto de cierto os digo o sea esto que estoy diciendo ahora es algo totalmente confirmado no hay ninguna duda de que esto va a ocurrir como yo estoy diciendo ahora ustedes van a ver el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el hijo del hombre ángeles que van y vienen sirviendo al hijo del hombre sirviendo a Jesús la cantidad de cosas que Juan a lo largo de su vida junto a Jesucristo son tantas que no alcanzarían todos los libros para escribirlo pero fueron reales fueron verdad y Juan las cuenta de primera mano testigo testigo directo testigo fiel de lo que él vio él estaba allí él estaba con Jesús cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra esto es lo que pasó cuando Pedro Simón todavía cuando Simón escuchó la palabra el logos fue el momento del cambio en su vida el logos cambió la vida de Simón antes era Simón ahora es Pedro las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas Natanael lo mismo cuando escuchó la palabra creyó la fe viene por el oír y el oír por la palabra el oír por el logos de Dios no es sólo leer una línea de la escritura porque la palabra de Dios como bien dijo nuestro hermano Javier hoy al principio de la reunión la palabra es la palabra viva es el hijo de Dios él es la palabra la Biblia es Jesucristo escrito la palabra de Dios no es nada más que un libro es muchísimo más que eso no es 66 libros compilados y ordenados es mucho más que eso la palabra de Dios es Dios mismo hablando a nuestro corazón produciendo nuevo nacimiento produciendo que el muerto en delitos y en pecados reviva resucite de la muerte y escuche entonces la palabra y tenga la fe de Dios porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra no oír la palabra oír el oír viene por la palabra la palabra es la que hace que la persona pueda nacer de nuevo y oír mis ovejas oyen mi voz y me siguen para oír la voz hay que tener oído para oír la voz hay que estar vivo los muertos no escuchan nada están muertos así estábamos todos nosotros muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados nada sabíamos nada entendíamos nada podíamos hacer por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios porque no hay justo ni a un uno no hay ni siquiera uno no hay quien busque a Dios nuestra naturaleza es enemiga de Dios nuestra vida es correr en contra de la voluntad de Dios si Dios dice haz esto nosotros vamos a hacer todo lo contrario por eso la palabra habla de la conversión de volver nuestro camino de girar nuestros pasos en lugar de alejarnos volver eso es una cuestión totalmente espiritual obra de Dios en nuestra vida ningún hombre ninguna mujer puede cambiar la dirección de su vida por su propia voluntad Cristo es el que cambia nuestra dirección Cristo es el que nos saca del camino ancho y nos pone en el camino angosto no nosotros luego de eso entonces podemos decir ahora decido servir a Dios en esto en esto pero mientras tanto no podemos hacerlo nuestra decisión siempre va a ser contraria a la voluntad de Dios si alguien depende de su decisión depende de algo muy débil y muy frágil la decisión no sirve para nada quizá algún día te dijeron tienes que decidir seguir a Cristo no puedes si decides seguir a Cristo es porque Jesús te hizo nacer de nuevo es porque Jesús te bautizó con el Espíritu Santo por eso crees sin fe es imposible agradar a Dios y la fe dice la Escritura es un don de Dios la fe es un don de Dios no es mi fe es la fe de Cristo en mí obrando la obra redentora hacerme nacer de nuevo darme convicción de pecado de justicia y de juicio entendiendo el perdón de los pecados y entendiendo que voy a cometer pecados otra vez pero que el Hijo de Dios no vive cometiendo pecados el Hijo de Dios no practica el pecado le voy a pedir a nuestro hermano Anthony si es tan amable de guiarnos en una oración para terminar esta parte de la reunión y luego volvemos con algunos amolarios hermanos señor padre santo le damos gracias en esta noche por esta reunión que damos por finalizada señor por el estudio que nos has permitido temer señor de tu palabra del inicio de este de este libro de este evangelio en el que vamos a repasar señor tu vida y las buenas nuevas que esto significó o significa para nosotros señores entender cómo fue tu vida acá entre nosotros señor y cuál fue tu misión cuál fue tu tu destino para poder cumplir con todo lo escrito anteriormente en el antiguo testamento y así terminar en la cruz sellando esa salvación para tus escogidos señor para el creyente que tú has puesto señor en su corazón tanto el creer señor como la disposición el hacerse gracias por esa sangre señor que que derramaste por nuestra por nuestro pecado para limpiarnos señor para salvarnos para permitir tener una esperanza de que nuestra vida no sea solo este instante en esta tierra sino que podamos pensar en una eternidad junto a ti sabemos que la muerte en la cruz no fue lo último sino que de ahí en adelante viene todo tu reino señor toda tu gloria toda tu majestad sobre nuestras vidas sobre lo que vaya a venir más adelante que son estudios que tendremos como congregación en algún momento señor gracias por este domingo en el que se ha podido compartir en familia con hermanos este clima bastante agradable que nos ha permitido señor deleitar nuestra compañía de los unos y los otros de los unos con los otros en el santo nombre de tu hijo Jesús nuestro señor y salvador amén amén gracias hermano Anthony gracias hermanos allí todos y vamos a leer algunos comentarios que tenemos aquí a nuestro en nuestro facebook ya salud vi los saludos originales de Pedro de la hermana Elena también que está allí este desde otro puesto siguiendo todo lo que estamos diciendo Marcela compartió el texto de primera Juan 5 7 porque tres son los que dan testimonio en el cielo el padre el verbo y el espíritu santo y estos tres son uno otra traducción dice los tres concuerdan Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 dice yo soy el alfa y la omega principio y fin el que es que era y que ha de venir todo poderoso amén dice Martín buenas noches todo embarazo que llega a Termin no es porque Dios así lo permitió o no claro claro si Dios es el dador de la vida tenemos si nació es porque Dios quiso que naciera y si murió es porque Dios quiso que muriera Satanás no tiene poder el diablo no tiene poder sobre la vida y la muerte solo Dios tiene poder sobre la vida y la muerte por lo tanto si nació es porque Dios quiso que naciera si no nace es porque Dios quiso permitió permitió no que quiso Dios permitió que no naciera ¿no? este pero bien la hermana Marcela dice el ladrón que estaba al lado de Jesús no se bautizó bueno el tema del ladrón que murió al lado de Jesús ha traído muchas doctrinas genéricas porque se generaliza lo particular el grave error que cometeríamos nosotros es tomar una cuestión privada particular momentánea y tomarlo como una doctrina general el ladrón al lado de Jesús no se bautizó entonces no nos bauticemos no de ninguna manera porque el Señor dice vayan y hagan discípulos y bautízenlos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo o sea que el Señor Jesucristo nos dio la orden de bautizar por lo tanto si a la iglesia le da la orden de bautizar también le da la orden a los bautizados de que se bauticen nadie o sea tomarlo del ladrón al lado de Jesús como doctrina es un error seguramente si en algún lugar supongamos una historia totalmente inventada no tengo pruebas de que haya ocurrido ni es testimonial pero supongamos que en un campo de concentración hay prisionero un cristiano y una persona que no es cristiana y el cristiano le predica al no cristiano y el cristiano es salvado por Dios y al día siguiente lo ahorcan o lo fusilan o lo torturan hasta la muerte ese cristiano va a ir al cielo igual que el otro por más que no esté bautizado pero no tomemos los hechos casuales o circunstanciales como fuente de doctrina seguramente yo estoy convencido porque el señor Jesús le dijo al ladrón estarás conmigo en el paraíso que él estaba en el paraíso hay alguno que exagera y dice así como 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 algunos dicen no se bautizó otros dicen no si se bautizó porque llovió la tarde esa que moría Jesús ¿no? no, no el bautismo es una ordenanza que debe practicarse como está escrito en la escritura valga la redundancia entonces el bautismo es parte de la vida cristiana el bautismo no salva el bautismo que salva es el bautismo en el Espíritu Santo el bautismo de Jesús el nuevo nacimiento espero que haya sido claro Miriam gastan gloria a nuestro señor amén gracias Miriam gusto tenerte con nosotros también esta noche bienvenida y a través del teléfono de Pedro escribe Franco el caso del ladrón me recuerda a la promesa particular al carcelero de Filipos claro ahí tenemos otra cuestión particular gracias este Franco el carcelero de Filipos el señor le dijo perdón Pablo le dijo al carcelero de Filipos serán salvos tú y tu casa muchos toman ese texto serán salvos tú y tu casa para decirle a todos que si son creyentes si creen en Jesús la salvación va a ser para él y para toda la familia eso es una mentira totalmente falsa porque de hecho conocemos miles de hermanos cuya familia no creyó nunca jamás es más varios de los hermanos del señor Jesucristo jamás creyeron el señor Jesucristo tenía varios hermanos hijos de María y de José o de Miriam y de José este y esos hermanos no creyeron en él nunca la Biblia no nos dice que los hermanos y las hermanas de Jesús hayan sido creyentes no lo dice ni Salomé ni ninguna de sus hermanas entonces la escritura es clara menciona a los hermanos pero no los menciona en la iglesia los hermanos en la carne porque como leíamos recién no es una cuestión de sangre ni de carne ni de voluntad de varón sino que es de Dios Marcela comparte 419 de Mateo y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres este texto es para nosotros bueno este que buena pregunta no sé si es la hora para la pregunta Marcela eh pescadores de hombres cuando nosotros predicamos el evangelio estamos tirando las redes las redes el pescador el pescador cuando sale al mar a pescar no va con una con una mano tomando los peces y metiéndolos dentro de la red el pescador echa la red y en la red quedan atrapados los peces que quedan atrapados los peces más pequeños que las redes generalmente se escapan de la red no pueden ser atrapados tiene que ser más grande de un determinado tamaño ahora nosotros tenemos un caso muy especial Pedro salió a pescar estuvo mucho tiempo tratando de pescar y vuelve cae bajo y meditabundo porque no había pescado nada y el señor Jesús le dice Pedro ve y tira la red y Pedro dice señor ya fui yo soy pescador vos sos carpintero no me vengas a mí a decir que tire la red pero como era Jesús que se lo decía él dice bueno pero como sos vos el que me lo decís fue y tiró la red y casi se hunde en los barcos tuvo que pedir ayuda para la cantidad de peces que pescaba los peces en la red de los pescadores de hombres los pone Dios dice hechos de los apóstoles que el señor añadía cada día los que iban siendo salvos salvados añadía a la iglesia la iglesia de Jesucristo pesca hombres tira las redes el señor pone los hombres en las redes esta es la enseñanza bíblica de como pesca un pescador de hombres claro los llamados por Dios al ministerio podemos decir que somos pescadores de hombres pero no porque vayamos a buscar a los hombres y los pongamos dentro de la red sino porque tenemos que aprender a tirar la red para poder recoger la pesca a tiempo nela pregunta y el del hijo pródigo lo usan para cuando alguno abandona la iglesia no en la parábola en la parábola del hijo pródigo el padre es Dios el hijo digamos bueno entre comillas es el el que el que se queda siempre en casa y el otro es el que se va en realidad está hablando está hablando de un creyente y un no creyente el creyente está ahí pero hay muchos creyentes que como dice Pablo no se comportan como creyentes yo siempre digo que muy pocos he escuchado a lo largo de mi vida predicar sobre el hijo que se quedó todos predican sobre el hijo que se fue el pródigo el que dilapidó la fortuna que le había dado el padre y terminó comiendo la comida de los cerdos después que los cerdos ya la habían comido este el otro hijo tiene tanto pecado como el primero lo que pasa que el otro no se había dado cuenta y el señor le tiene que reclamar el padre le reclama como tú si todo me dices esto si todo era tuyo esto habla de la actitud de un incrédulo y de la actitud de un creyente ese es el mensaje de la de la parábola del hijo pródigo el hijo pródigo es el es el escogido que aún no ha sido despertado que aún no ha nacido de nuevo el otro puede ser un nacido de nuevo que es materialista que todavía no ha comprendido en clara manera lo que es la gracia de Dios porque él lo tenía todo pero no se había dado cuenta que lo tenía todo es la enseñanza principal no uno que era cristiano y se fue al mundo no era hijo de Dios si era un hijo de Dios en lo potencial pero se fue al mundo estaba en el mundo el señor lo hizo recapacitar dice volviendo en sí dijo voy a ir a la casa de mi padre y aunque sea voy a trabajar como como empleado en la casa de mi padre obviamente el padre cuando lo vio venir salió a recibirlo feliz le dio ropa le puso sandalia y le puso el anillo como dice la escritura no se refiere a un hermanito que se fue de la iglesia eso en realidad no existe el que se fue de la iglesia es porque no era hermanito era como decía un predicador joven hace algunos años era un hermanito este o como el otro día decía creo que que Pedro dijo o no recuerdo quién dijo que le decían primo pero bueno es así el señor es clarísimo en la escritura nosotros a veces le buscamos la vuelta pero el señor es claro hay una realidad bíblica después hay mucho este violín y música de fondo para acompañar músicas y sacar de contexto nunca tenemos que usar palabras sueltas de la escritura para apoyar una doctrina así que bueno gracias por las preguntas si hay alguna pregunta más si no estamos ya en el horario de ir terminando pregunta ahí el micrófono está cerrado si había una pregunta ahora si les escuchen a ver no pasó bueno entonces nos vamos ahí tienen que poner la cámara un poquito más baja porque los más chiquitos quedaron fuera del cuadro bajamos ahí está ahí está ahí está ahora a ver ahí estoy viendo ahí estoy viendo el peluche que tiene pobrecito pobrecito hay dos hay dos tenemos dos dos miembros nuevos son medio perros pero bueno que el señor desguarde nos vemos en la semana seguramente nuevamente voy a ir cerrando la transmisión así que gracias y paz de nuestro señor jesucristo para todos de nuestro chiquitos